Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy pedimos por aquellos que han dejado la iglesia. Señor Jesucristo, buen pastor, te alabamos. Fundaste a la iglesia sobre la base de los apóstoles y prometiste que el poder del infierno nunca prevalecería sobre ella. Trae de regreso al rebaño de tu iglesia católica a aquellos que han dejado la fe. Dales la gracia de la conversión del pecado. Atiza la llama del don del Espíritu Santo dentro de ellos y restaura en tus hijos pródigos su dignidad perdida. Señor Jesús, ten piedad. Amén. El Espíritu Santo dentro de tu iglesia católica a aquellos que han dejado la muerte de tu iglesia. El Espíritu Santo dentro de tu iglesia católica a aquellos que han dejado la muerte de tu iglesia. El Espíritu Santo dentro de tu iglesia católica a aquellos que han dejado la muerte de tu iglesia. Do this in memory of me. El Espíritu Santo dentro de tu iglesia católica a aquellos que han dejado la muerte de tu iglesia. Los santos se regocijan en el cielo porque siguen a Cristo, donde le rinden una alabanza para siempre, porque darman su sangre por amor a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy tenemos un clima muy frío, hay hielo, pero el Señor está con nosotros y vamos a ofrecer una hermosa misa el día de hoy. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, santificaste el comienzo de la orden de los frailes menores por la gloriosa lucha de tus santos mártires, verar y compañeros. Así como ellos no vacilaron en dar sus vidas por ti, también nosotros podamos ser testigos firmes y constantes a ti con nuestras vidas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Cuando llevas una novilla y dices que vas a hacer un sacrificio al Señor, convidas a José al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó al Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo fueron ansiosos a su encuentro. ¿Vienes en son de paz? Respondió. Él dijo, sí, vengo a hacer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Purificó a José y a sus hijos y los convidó al sacrificio. Cuando llegaron, vio a Eliab y se dijo, sin duda, está ante el Señor su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel, no mire su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre. Pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. José llamó a Binadab y lo hizo pasar ante Samuel. Y Samuel dijo, tampoco a éste lo ha elegido el Señor. José hizo pasar a Samá. Y Samuel dijo, tampoco a éste lo ha elegido el Señor. Hizo pasar José a sus siete hijos con Samuel. Pero Samuel dijo, a ninguno de estos ha elegido al Señor. El Señor preguntó entonces a Samuel a José, ¿no quedan llamas y muchachos? Él respondió, todavía falta el más pequeño que está guardando el rebaño. Dijo entonces a Samuel a José, manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó pues que lo trajeran. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo el Señor, levántate y úngelo, porque éste es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Samuel emprendió la vuelta a Ramá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Encontré a David, mi siervo. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David, mi siervo. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Encontré a David, mi siervo. Él me invocará. Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Encontré a David, mi siervo. Aleluya, 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 Ale Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, San Marcos. En aquel tiempo, entró Jesús otra vez en la sinagoga y había ahí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho. Los fariseos dijeron, oye, ¿por qué haces en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre. Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy y estos últimos días hemos estado leyendo acerca de un tiempo muy crítico en la historia de la salvación. Tenemos estas lecturas del primer libro de Samuel. Y hoy escuchamos que Dios ha rechazado a Saúl, el primer rey, y va a elegir un rey nuevo. Y envía a Samuel a la casa de David, a Jesús en Belén, para ungirlo. Y dice, he elegido a mi rey dentro de los hijos de Gesé en Belén. Y envía a Samuel ahí para ungirlo. Y la sorpresa, el giro, es que de los ocho hijos, el más joven, David, es ungido rey. Él es el elegido de Dios. Tendría sentido que los hermanos mayores hubieran sido más apropiados con sabiduría, etcétera. Pero la decisión de Dios es David. Y les dice, los hombres miran la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y le dice a Samuel, no mire su apariencia ni su estatura, porque el Señor ve, no como los hombres. Pues el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Así que Dios ha rechazado a Saúl y está haciendo algo nuevo aquí. Saúl era un hombre alto, apuesto, un guerrero exitoso. E incluso se le contaba entre los profetas. En cierto momento en las escrituras. Pero tenía faltas. Toma el papel de sacerdote. Ofrece sacrificio. Toma decisiones responsables. No cumple la prohibición. El haram que estaba supuesto a destruir a todos los amalecitas. Y no cumple el mandamiento de Dios a través de Samuel. Así que vemos que a Saúl se le quita el reino de las manos. David, veremos a través de su vida como rey, que tiene fidelidad a Dios. La palabra hebrea es hesed. Es fiel a la alianza. No comete idolatría. Los reyes de Israel estarían llenos de faltas de ese tipo. Abandonarían la alianza. Adorarían dioses falsos. Serían llevados por el camino incorrecto por sus esposas de naciones paganas. Pero vemos que David tiene una fidelidad fundamental. Sí, él peca. Miente, comete adulterio y asesinato. Pero se arrepiente. Y escribe hermosos salmos acerca de la misericordia de Dios y su arrepentimiento y perdón. David mismo le muestra misericordia a Saúl. Él llegaría a convertirse en una gran figura militar bajo Saúl. Y finalmente hay un conflicto entre los dos en la guerra. Y vemos que Saúl se mata a sí mismo, se tira sobre su espada. Pero David, en medio de todo esto, muestra gran deferencia al ungido del Señor. Y esto es parte de este hesed, esta fidelidad a la alianza con Dios. Finalmente, hacia el final de su vida, David quiere edificar una casa para el Señor, para el arca. Y esta profecía que se le da a David, cuando dice, el Señor le dice, me edificarás una casa. Y le dice, yo te edificaré una casa. La casa de David y Samuel, creo que el segundo libro de Samuel 7 dice, en tu casa, tu reino estará ante mí. Tu trono será establecido para siempre. Así que la casa que Dios construye para David no tendrá fin. Ese reino no tendrá fin. Incluso dice, acerca de los descendientes de David, que él será padre de ellos y ellos serán mis hijos, dice el Señor. David gobierna de 10 a 970 a.C. Su reino dura 400 años, hasta el cautiverio en Babilonia, el siglo VI a.C. Ahí queda cercenado el linaje. Pero Jesús proviene del linaje de David. Él es de la casa de David. Así que Él es cumplimiento de ese reino. Él lo establece para toda la eternidad. Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Hijo perfecto, es el Rey perfecto y establece su reino. Lo vemos en los evangelios, cuando proclama el reino de Dios, cuando es elevado en la cruz. Pilatos clava ese cartel en la cruz, Rey de los judíos. Él establece ese reino que durará para siempre. Así que en todo esto, vemos la gran debilidad humana, vemos la fortaleza de Dios. Y no puedo evitar pensar en San Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, cuando lo dice, pues consideren su llamado. Muchos de ustedes no son sabios según la carne. Muchos son poderosos y nobles, pero Dios eligió a los necios del mundo para humillar a los sabios. Dios eligió a lo débil en el mundo para humillar a los fuertes. Dios elige lo que es humilde y detestado en el mundo, incluso cosas que no son nada para dar fruto. San Pablo diría, también cuando soy débil, soy fuerte, porque dependo del Señor. Todo este llamado para un rey fue una ofensa para Dios. Él había de ser el rey de Israel. Y ellos acuden a Samuel y le dicen, porque tenemos el llamado de Abraham, tenemos 400 años de cautiverio, tenemos el tiempo de los jueces. Y luego, la gente quiere un rey. Y acuden a Samuel, quieren un rey. Y él se ofende ante esto. Dios había de ser el rey ante el pueblo. Samuel lo toma a modo personal, pero Dios le dice, ¿por qué te ofendes tú? Es a mí a quien me están rechazando. Y la razón es porque dicen que querían ser como las demás naciones que tienen un rey para luchar sus batallas. De manera que puedan ser una nación fuerte entre las demás. De manera que puedan depender de esta forma del mundo, de hacer las cosas, de conquistar otras naciones y no depender del Señor. Pero Samuel les advierte, está bien, pueden tener un rey, pero él les va a cobrar impuestos, va a arrebatarles a sus hijos e hijas, tendrá conquistas militares, pero reclutará a sus hijos para que vayan a la batalla. Va a regir como un rey del mundo. Pero en todo esto, creo que hay un mensaje de que hemos de colocar a Jesús al centro, de que Él es nuestro rey. Él ha de luchar nuestras batallas, que Él vence a nuestros enemigos, vence el pecado y la muerte a través de su misterio pascual. Jesús vence el pecado y la muerte. Él vence el pecado en nuestras vidas de manera personal, de manera que por la fe y el arrepentimiento nos acercamos más al Señor en los sacramentos. Al ser parte de su reino, Él lucha nuestras batallas el día de hoy y nos sentimos cómodos con ello. Queremos ser como otros. Queremos hacer las cosas que hace el mundo con autosuficiencia y fortaleza personal. No nos sentimos cómodos siendo débiles, pero las buenas nuevas es que Dios nos acerca a nuestra debilidad, a nuestra pobreza en formas que lo necesitamos. Él puede entrar a nuestras vidas y llenarnos con el Espíritu para fortalecernos. Esas pobrezas, esas debilidades son la oportunidad de Dios en nuestra vida. Hemos de serlo rey a Él, no a nosotros mismos. Nosotros no podemos obrar como el mundo con nuestras propias fuerzas. Él juzga y elige, no por apariencias, y creo que parte de ello es que Él no necesita las grandes cosas del mundo para lograr sus metas, y Él ni siquiera se siente atraído por nosotros por las cosas que le podemos dar en el sentido material o mundano, sea talento o belleza o lo que sea. Él quiere nuestros corazones. Él ve el corazón, Él quiere el corazón, Él quiere nuestro amor. Y a veces podemos, a causa de nuestras debilidades, podemos echarnos para atrás, pero Dios quiere nuestro corazón, nos ama en nuestras debilidades, es misericordioso con nosotros. Tomamos estas cosas por descontado, pero esto es revelación genuina, la misericordia, el perdón y el amor. No es algo que es natural en las religiones paganas. A menudo, cuando miramos la historia del mundo, las religiones paganas están atemorizadas de Dios. No hay concepto de perdón, no hay concepto de humildad. Todo esto lo recibimos en Jesús. El perdón, modelo de humildad, que Jesús es el Hijo, Él está ante el Padre, dependiente del Padre, a pesar de ser Dios verdadero y hombre verdadero, aún cumple la voluntad del Padre. Así que, Él nos muestra cómo vivir este sometimiento, esta sumisión a la voluntad del Padre, al ser humildes, al cumplir su voluntad, al cargar su cruz en medio de las dificultades. Jesús nos muestra cómo ser posesiones de Dios. Esto lo escuchamos a lo largo del Antiguo Testamento. Israel había de ser el pueblo elegido, apartado para pertenecerle especialmente a Él. Nosotros también estamos llamados a ser apartados de este mundo, no a pertenecerle al mundo, no a hacer las cosas como las hace el mundo, sino a vivir según la fe y dependencia del Señor. de este mundo. Dios está lleno de amor por todos los que llaman su nombre. Ofrezcamos nuestras peticiones con confianza plena, conscientes que seremos escuchados. Por nuestro Santo Padre, que el Señor lo guíe y lo dirija en su cuidado de todo el pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por todos los sacerdotes diáconos y religiosos que estén llenos con la alegría de la continua presencia de Dios en la Eucaristía, roguemos al Señor. Por todos los que se esfuerzan por defender la paz civil, que sean guiados por la sabiduría de Dios, roguemos al Señor. Que los artistas, escritores y actores usen sus talentos para defender a los no nacidos y todos los que sufren injusticia, roguemos al Señor. Por los fieles difuntos, que por la misericordia de Dios en paz descansen, roguemos al Señor. Señor, revelas tu poder principalmente por tu perdón y compasión. Llénanos constantemente con tu gracia mientras nos esforzamos por alcanzar las alegrías que nos has prometido en el cielo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas por siempre, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre Santo, recibe las ofrendas que te presentamos en memoria de tus santos mártires, verar y compañeros. Concédenos a nosotros, tus siervos, la gracia de ser tus testigos constantes. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de San Berard y compañeros, mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo suyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te encantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Onzana en el cielo. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. en el mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hagan esto en conmemoración mía. este es el misterio de la fe. Sábanos, sálvanos salvador del mundo, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Steven y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo o mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el pecado el pecado Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte dispongo un reino para ustedes. Como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino y se sientan sobre tronos. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.